Por esa razón apuestan por seguir trabajando para mejorar las condiciones de estos profesionales, que en su opinión tienen un destacado protagonismo por la generación de empleo, riqueza y actividad productiva. Entre otras medidas que se incluyen en esta moción destacan la aprobación de una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no excedan del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Vamos a alzar la voz alta y fuerte. No tiene sentido que haya autónomos que, por ejemplo, estén ingresando al mes 600 o 700 u 800 y tengan que pagar mensualmente 300 euros de cuota a la Seguridad Social. Por lo tanto, se quedan sus ingresos mensuales en ocasiones en 300 o en 400 euros. Nosotros lo que pedimos es esa cuota reducida para aquellos trabajadores autónomos que no alcancen en cómputo anual el salario mínimo interprofesional. Y por otra parte, le solicitamos al Gobierno de España que se mantengan tanto las tarifas planas como las bonificaciones y las reducciones que vienen reflejadas y que se comprenden en la ley de autónomos. Entre otras medidas, apuestan por mantener las tarifas planas así como las bonificaciones y reducciones en la cotización de los autónomos previstas en la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo.